La verdad, como el mismo presidente Cartes la calificó, es la visita de un amigo que viene a darle las gracias a otro amigo por toda la atención que se está brindando en esta situación de emergencia. Y fue una reunión muy amena, una visita rápida, por cierto. Por eso, mantuvo una reunión con el gobernador, después una reunión con todo el gabinete de la provincia y posteriormente nos trasladamos al centro de evacuados que tenemos en la sociedad rural, donde están las familias de Alberti alojadas. Así que, en todo momento, el presidente Cartes expresó su agradecimiento a la actitud del gobernador, la actitud solidaria del gobernador y del pueblo de Formosa de brindar esta atención a las familias de Alberti, que es reeditar la atención que había tenido esta tierra con las familias alberdeñas en la inundación del 83, que fueron las inundaciones más graves que hemos tenido hasta el momento. Así que ya es una acción solidaria que tiene su historia y su compromiso. ¿Se habló de otro tema más en esa reunión del gabinete? Bueno, en todo momento el presidente Cartes manifestó la apertura de trabajar juntos, de seguir profundizando el proceso de integración que llevamos adelante con el pueblo paraguayo y está al tanto de las situaciones que se viven en todo momento, en el que las fronteras lejos de alejarnos nos unen. Gracias. 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 Gracias.